Estamos grabando Mujer, ¿por qué llora tu corazón? ¿Acaso no entendió todo lo que hizo usted por amor? Mujer, ¿por qué llora tu corazón? Llora, llora como una rosa Que se marchita por un amor Llora, llora como una rosa Que se marchita por un amor Llora, llora como una rosa Llora, llora como una rosa Que se marchita por un amor Llora, llora como una rosa Que se marchita por un amor Ay, rosa Tan clara y veleidosa Clavaste una espina que mata Muy lento este corazón Ay, rosa Tan clara y veleidosa Llora, llora como una rosa Que se marchita por un amor Llora, llora como una rosa Llora, llora como una rosa Que se marchita Llora, llora como una rosa Ay, llora 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 Ay, llora